Te vas de mi lado Porque eres cobarde Y porque me temes A mi situación Después de engañarme Me dejas rodando Sufriendo la pena De tu falso amor Por seguir tus sueños Yo di a mis padres Y al hogar querido Donde yo nací He sacrificado Todita mi vida Solo por tenerte A mi lado feliz Fueron tus promesas Valsos juramentos Palabras que el viento Luego se llevó Como me arrepiento De haberte querido Por eso me albigo Y pa' mi tensión Te aportaste más a mí Se me está pregando mal Dicen que mi muerte La estás deseando Porque me injudí con Tu reputación Que soy un estorbo No más en tu vida Y que ya no vivo En tu corazón Antes me engañabas Con salamería Y hasta me lloraba Y hasta me lloraba Por tu falso amor Este querido Por eso me albigo Y pa' mi tensión Fueron tus promesas Falsos juramentos Falsos juramentos Donde no hubo amor Tampoco sentimientos Fueron tus promesas Falsos juramentos Donde no hubo amor Tampoco sentimientos Ya no queda nada Ya no queda nada Ya no queda nada Ya no queda nada Listo De un cariño tan bonito De un cariño tan divino De un cariño tan precioso Fueron tus promesas Falsos juramentos Donde no hubo amor Tampoco sentimientos Amor, amor, amor Yo estoy sufriendo la pena De quererte con este cariño Tan bonito Con cariño sincero Fueron tus promesas Falsos juramentos Donde no hubo amor Tampoco sentimientos Sigue mi huella Siete sesenta Pero no me catorce Tampoco sentimientos Falsos juramentos Y salsa No morirá Si salsa No morirá Música Fueron tus promesas, falsos juramentos Donde no hubo amor, tan pocos sentimientos Cariño te estoy amando, cariño te estoy buscando Porque todavía yo siento que te quiero, que te doy la cosa buena Yo te sigo adorando, que te doy la vida Fueron tus promesas, falsos juramentos Donde no hubo amor, tan pocos sentimientos Fueron tus palabras falsas, falsos juramentos Palabras que el viento se llevó y me rompieron el corazón Fueron tus promesas, falsos juramentos Donde no hubo amor, tan pocos sentimientos Ya no queda nada lindo, ya no queda nada bueno Y un cariño tan bonito, tan precioso Y un cariño tan sereno, mamita Fueron tus promesas, falsos juramentos Donde no hubo amor, tan pocos sentimientos Sigue mi huella La preferida Fueron tus promesas, falsos juramentos